Información, actualidad, opinión. Las cosas como son, con Pablo de León. Muy bien, el próximo 28 de abril va a seguir el calendario, sigue el calendario electoral y el próximo 28 va a haber pasos, o sea primarias en la provincia de Santa Fe y en esa provincia la cosa electoral está picante, picante. Vamos a hablar con alguien cuyo apellido es conocido por todo el mundo y cuyo tarea política es conocido por gran parte de quienes prestan atención en Santa Fe, obviamente por todo el mundo, pero quienes prestamos atención a la política nacional la conocemos, a esta arquitecta y docente universitaria que es María Eugenia Bielsa. ¿Qué tal María Eugenia? Buenas tardes, Pablo de León saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bueno, gracias por atendernos. Gracias por llamar. A ver, la política, la discusión política en Santa Fe está muy teñida allí por el tema del narcotráfico, este tema de los monos, está muy presente, ¿esto está como en el medio del debate político? Sin ninguna duda, uno de los principales problemas de la provincia de Santa Fe, desde hace muchos años, desde el 2010 nosotros empezamos a detectar este crecimiento del ingreso del narcotráfico y de la inseguridad consecuencia del ingreso del narcotráfico y también de alguna manera entender que es necesario tener una política de prevención que ayude a no solo a los más vulnerables, porque esto atraviesa todos los sectores sociales, una política de prevención que ayuda a no caer en los consumos problemáticos o en las adicciones. Y la realidad es que es un tema que constantemente está negado por el gobierno socialista o por el Frente Progresista y que además, por otro lado, en términos objetivos, no ha podido resolver. Es decir, creo que en este tema se ha sacado un cero. Claro. Ahora, ¿por qué los socialistas no resuelven o no encaran con más fuerza el narcotráfico? ¿No lo encaran por incapaces o no lo encaran porque ustedes encuentran algún tipo de lazo entre algunos actores del narcotráfico con algunos actores del socialismo? Bueno, hay algunos datos que indican que hay vínculo, que por lo menos hay cosas que permean desde el poder político con la mala policía, porque no es toda, por supuesto, que es un sector de la policía que ha entrado en connivencia con el delito. Nosotros entendemos que ahí debe haber una línea infranqueable entre el poder político, la mala policía y el delito. Por otro lado, cuando ustedes deben conocerse, se advirtieron estas cuestiones, no solo desde el nivel local, sino también desde el nivel nacional, la respuesta del entonces gobernador, que hoy es el candidato a gobernador, nuevamente por el Frente para la Victoria, Antonio Bonfatti, era que se pretendía estigmatizar a Santa Fe o que se trataba, se intentaba estigmatizar a Rosario. Bueno, lamentablemente el tiempo nos dio la razón, no hubiéramos querido que nos dé la razón, pero al poco tiempo tuvimos jefes de policía presos por sus relaciones como en el narcotráfico, narcotráfico. Hace poco tiempo tuvimos también un jefe de policía comprando un departamento en una zona privilegiada de la ciudad, que de ninguna manera podría ser explicable con sus ingresos a un narcotraficante. La realidad es que hay muchos datos para pensar que por acción o por omisión. Probablemente uno puede inferir, pero no lo puede probar, el gobierno socialista no ha podido dar con la solución a este problema. Pero por otro lado, y eso es lo que a nosotros nos parece más grave, intenta invisibilizarlo. Si bien todos los candidatos de los distintos partidos coincidimos en que el diagnóstico es este, no porque lo hayamos visto nosotros mismos, sino porque además los santafesinos lo expresan, claramente los únicos que no hablan del tema de la inseguridad y del tema de la penetración progresiva del narcotráfico, que no es solo en Rosario o en Santa Fe, sino que ha permeado en toda la provincia, en realidad es el partido de gobierno. Y bueno, ahí habrá que buscarle alguna explicación, pero lo más importante es encararlo, más que buscarle la explicación. Lo más importante es tener determinación para enfrentarlo. Estamos hablando con María Eugenia Bielsa. ¿Y cómo está el tema del peronismo ahí? ¿Cómo está tu relación con Perotti? ¿Cómo está la influencia de lo que es Cristina, de lo que es Massa o de lo que es Alternativa Federal en la vida de ustedes en Santa Fe? Mira, a mí me parece, hoy le decía a un colega tuyo, que a mí me parece que los dirigentes, todos somos grandes para encontrar responsables de triunfos o de victorias, ¿no? De triunfos o de victorias o de derrotas, digamos, de triunfos o de derrotas. Es muy fácil cuando los dirigentes no han podido solidificar una relación con sus votantes o con sus representados, decir que la culpa la tiene Macri o que la culpa la tiene Cristina, como ha venido pasando en estas elecciones. A nosotros no nos gusta ser maduros y hacernos cargo de lo que nos toca. Digo, por supuesto que hay figuras que traccionan, hay figuras que son significativas, pero no nos parece que eso deba jugar en la propuesta que nosotros le hagamos a los santafesinos. Y la realidad es que las relaciones son cordiales dentro del peronismo, pero también está claro que hay dos matrices, dos propuestas, dos matrices de... ¿Pero cuál es tu diferencia? ¿Cuál es la diferencia de María Eugenia Virsa y de Perotti? Explícanos a los que no conocemos el escenario. Claramente la forma de construir política, hay una concepción de la construcción de la política de arriba hacia abajo, es decir, de acuerdos entre dirigentes o corporaciones, y luego esa representación que se construye hacia abajo. Y una manera que nosotros creemos que siempre hemos trabajado de esa manera, que es en contacto con los santafesinos, que se construya de abajo hacia arriba, y que en definitiva las candidaturas no sean candidaturas unipersonales, sino que sean un espacio político y un proyecto de provincia. Eso creo que está plasmado y que queda claro, que ha quedado claro en la campaña, que ha quedado claro, o que está quedando claro en la campaña, todavía nos falta un tramo, que ha quedado claro en el diálogo con los santafesinos, y también ha quedado claro en cómo uno ha privilegiado determinadas cosas, un espacio u otro ha privilegiado determinadas cosas sobre otras. Pero lo fundamental es que nosotros, digo, nos gusta explicarlo a través nuestro, no en la crítica al rival circunstancial. Nosotros encabeza nuestra lista a diputada provincial Silvina Frana, que actualmente es diputada nacional por el Frente para la Victoria PJ. Bueno, nosotros lo que podemos exhibir, que Silvina Frana nunca ha votado las leyes que envió el presidente Macri a la legislatura, no se entusiasmó de aquel primer Macri que parecía que iba a venir a refundar la República, y claramente no votó ninguna ley que tuviera que lastimar al pueblo argentino y al pueblo santafesino, no votó un arreglo irresponsable con los fondos buitres, no votó el consenso fiscal, no votó los presupuestos que no le devolvían las obras a Rosario, a Santa Fe y a toda la provincia que por legitimidad nos corresponde, no votó papel prensa Clarín, la Nación. Claramente cumplió con el mandato por el que fue elegida. Y ese es el primer, a nuestro juicio, el primer compromiso que tiene un representante con aquel que lo ha elegido. Dos temas finales, María Eugenia de Bielsa. Una, ¿tenés diálogo hoy con Cristina Fernández de Kirchner? No, hoy porque no es necesario, pero lo he tenido cada vez que ha sido necesario. ¿Ella influencia en tus decisiones políticas o no? Bueno, no es su estilo, siempre que hemos, digamos, no es su estilo en el sentido de que siempre que hemos tenido que hablar de algún tema que tuvo que ver con la política, lo hemos conversado. No es su estilo pedir que uno haga lo que ella decide. No, no es así. Tampoco es mi estilo. O con vos no ha sido así. Tampoco es mi estilo, es probable que no sea mi estilo tampoco. Pero siempre que hemos hablado, hemos hablado de política y cada vez que he necesitado hablar con ella, lo he podido hacer. Y hablando de tu estilo, ¿tu estilo es muy bielsa? Porque uno lo conoce a Rafael, lo conoce a Marcelo. Yo soy un fan de Marcelo. En el término futbolístico, ¿sos una bielsa de pura cepa? Sí, hay matrices que uno no puede evitar, ¿viste? Hay moldes de los que uno no puede atraerse. Hay algo de eso, hay algo de eso. De convicción, hay algo de convicción. ¿Y la relación entre ustedes cómo es? No la conozco, perdóname. Buena, 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 buena. Sí, absolutamente. ¿Pero tenés trato con Marcelo, por ejemplo? Sí, somos hermanos, hablamos, nos queremos, peleamos, como todos, digamos, normal. Perfecto. Digo, porque no hay que crear ningún mito con estas cosas. No hay mitos, ¿no? Todos los hermanos nos apoyamos, nos queremos, nos peleamos, pensamos distintos, nos diferenciamos. Bueno, yo soy bielcista, pero reconozco que en esta entrevista no tuvo nada que ver con la política porque soy bielcista de Marcelo. Así que María Eugenia Bielsa, gracias por este contacto con radio, con vos y con las cosas como son. Muchas gracias a vos. Un abrazo. Gracias.